Cielito lindo es una canción popular mexicana creada en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés, así estableciendo un himno para todos los mexicanos, que la han interpretado artistas como Pedro Infante, Ana Gabriel, Pepe Aguilar, Ricky Martín, Laura Pausini, Julián Álvarez y Yuri, Luis Miguel, Alejandro Fernández y Plácido Domingo, Enrique Iglesias y Luciano Pavarotti. Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por unirnos cuando más se necesita, y eso se demostró el 19 de septiembre del 2017, cuando azotó un sismo a nuestro país. Los rescatistas y apoyo médico, al ver la situación, empezaron a cantar la icónica canción. Están cantando el Cielito lindo. Hace dos semanas, cuando inició la contingencia en México, con un espectáculo de música, los habitantes de Santa Fe en la Ciudad de México, alegraron sus corazones cantando Cielito lindo. Y ahora, actores mexicanos se unieron para cambiar la letra del emblemático tema Cielito lindo, y pedirles a sus seguidores que se queden en casa. La nueva versión del tema fue interpretada por Mauricio Martínez, acompañado de actores como Ana Brenda Contreras, Alfonso Herrera, Omar Chaparro y Humberto Busto. Incluso en 2014, un gran coro impuso un récord Guinness en Jalisco, al cantar mundialmente la famosa canción Cielito lindo. Es momento de estar más unidos que nunca, quédate en casa y canta Cielito lindo a lo alto. Que México se escuche en todo el mundo. Informo para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!